Pues mira, la Feria de Londres antiguamente era importante para Europa pero no tan importante como ahora. De hecho, siempre la primera feria a nivel mundial ha sido la Feria de Las Vegas. Eso ha sido anteriormente, ahora es mucho más importante y sobre todo para esta zona, la Feria de Londres. Tú misma sabes qué extensión tiene porque no es que tenga un pabellón enorme, es que tiene que tener dos pabellones enormes para dar cabida a tanto producto como viene aquí. Y hay empresas que tienen stands desde casi 5.000 metros hasta empresas muy pequeñitas. Pero no cabe duda que a nivel mundial la tecnología y la importancia de esta feria, la tecnología que se exhibe aquí, es muy superior en este momento a la de Las Vegas. Eso no cabe ninguna duda y tú lo puedes observar. Nuestra empresa, Aristocrat, aquí hace una gran inversión también y a la vista está, ¿no? Con un stand que es el más grande que hemos tenido en esta feria en la historia, de doble piso. Ahora estamos en el piso de arriba. Y esta inversión en esta feria es posible porque aquí están todos los potenciales clientes que podemos tener en la región de EMEA, que es Europa, Oriente Medio y África. Bueno, una de las cosas que son interesantes al tener las ferias cada dos años en España, pues esta feria, independientemente de que es una feria internacional donde hay gente de toda Asia, de todas partes, la misma gente que va a Las Vegas viene aquí, independientemente de que sus países estén en el otro lado del mundo, aquí se puede considerar que es una feria española también. ¿Por qué? Porque todo el mundo que está trabajando, son operadores de España o asociaciones, les ves pasar a todos por aquí. Londres, tú sabes que hoy día no es tan lejos, es montarte un avión y son dos horas veinte. Y además Londres es una ciudad muy atractiva para visitar y ellos además son conscientes de que cualquier cosa que aquí se exhiba como un proyecto muy pronto va a ser una realidad en nuestro territorio, en España. Con lo cual nadie se quiere perder todo este tipo de novedades y yo personalmente he tenido y tengo que agradecer, porque sabes que yo muchísimos años en el sector, los conozco prácticamente a todos. Bueno, pues todos han pasado por aquí y te crees que estás en España en un momento dado, porque dices, oye, si es que están todos, todos los principales operadores, ¿no? No te voy a decir unos nombres porque seguro que se me olvida alguno, pero le da una alegría. Yo a veces pienso, digo, cuando se me olvida que estoy en Londres, digo, estoy en España porque estoy viendo a todos los operadores españoles, ¿no? Entonces eso da una muestra de que no es una opinión solo particularmente mía, sino que el resto de operadores españoles, o sea, la gente que trabaja en este sector, toda te la encuentras aquí, ¿no? Es imposible pasear por los pasillos y no estar viendo gente que tiene operaciones en España, ¿no? Claro, para nosotros, aunque yo llevo la región de EMEA, que son toda Europa, Oriente Medio y África, yo realmente estoy concentrado en España, ¿no? Entonces hemos hecho un cambio de estrategia actualmente y hemos traído y presentado un nuevo producto que va en el mueble más famoso que tiene Aristocra, que es el famoso Elix, con Elix Super Scream, que tiene una pantalla de 32 arriba muy grande, mayor que la inferior, que al juntarlas dan una sensación de tener todos un jazzpot, con unos juegos muy atractivos, con multijazzpot y además con uno de los juegos más importantes que tiene en el mercado Aristocra, que es el Mighty Cash, que es de la familia Lightning Link, que tanto éxito está teniendo en todas partes del mundo. Ese cambio no solo ha ido en ese sentido, o sea, ahora tenemos para España el producto Mega Play y el producto Elix, que es una estrella en Aristocra. Bueno, pues este Elix para salones y bingo en España, hemos decidido que nuestro operador único, y de hecho hemos llegado a un acuerdo con ellos y está todo arreglado ya y están aquí con nosotros, con el grupo BID. Entonces, a partir de ahora, cualquier persona que en España esté interesada en esta grandísima máquina que ya se está probando en Andalucía con excelentes resultados, pues BID será la empresa encargada de distribuir a nivel nacional este producto. Bueno, yo quiero decir que yo me levanto todas las mañanas, que yo me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es leer los newsletters. Y en este caso concreto, oye, me encanta siempre leer vuestros newsletters porque realmente está toda la información que incluso te da pistas por dónde tienes que seguir, ¿no? Y quería felicitaros en ese sentido y agradecer a todos los clientes nuestros que nos han visitado en esta feria y que nos seguirán visitando en el resto del día de hoy y mañana. ¡Gracias!